Por eso que aquí no vengo, ayer no vuelvo a venir, dice, dice, a ver Eres chiquita y bonita, así como eres, te quiero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Y ya no vivo de mi vida, ahora vengo en el alma Y quisiera terminar, y que tú puedas valorar Y ya no vivo de mi vida, ahora vivo en el cielo A esa caverna llevo, ayer no que me cueste dinero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Y ya no vivo de mi vida, ahora vivo en el cielo Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero Baila y chicas bonitas, cuarta de que te quiero ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Donавливarte las dos. ¡Arriba! ¡Arriba! MÚSICA ¡Gracias! 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 Y arriba las mujeres ¿Y cómo que ya se acabó si apenas están empezando la fiesta esta vez? Ustedes, yo apenas estoy pensando en la ciencia y apenas me ha caído con el cual todo Yo quiero que me levanto el corazón